Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estoy acá en mi trabajo, pero tengo un video muy especial porque va a llegar a nuestras vidas una nueva mascota. No sé si se vayan a imaginar qué es, al rato van a ver, pero esto es una total sorpresa, tanto para mis hijos como para mi esposa, incluso para mis papás, porque no saben que ya me van a entregar a esa mascota. Al rato voy a ir por ella. Entonces, no sé cómo vayan a reaccionar, pero voy a grabar cómo se ponen al ver a esa nueva mascota que se va a llamar Gotita. ¡Acompáñenme! Bueno amigos, ya estoy aquí, estoy con la nueva mascota, se llama Gotita, y mis hijos ni se imaginan, ni se imaginan que la traigo. Vamos a grabar su reacción. Es una perrita, chéquense. Chéquense, aquí está Gotita, y aquí va a haber la reacción de todos. ¡Ay, mira! Vamos a ver cómo reaccionan mis hijos. Vean a la Gotita, véanla, véanla. A ver este güey. ¡Vean! ¡Vengan! ¡Ya vino tu papá! Imagínense si mis papás se emocionaron, imagínense mis hijos. ¡Tatatán! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sorpresa! ¡Órale! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo por la Gotita! Así está más. ¿Qué pasó, hijos? ¡Está bien, mira! ¡No, no! 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 Bueno, amigos, ya vieron la primera reacción. Ahora sí les voy a presentar a la Gotita. Aquí está la Gotita. ¡Hola, Gotita! ¡Miren qué preciosa, qué rimo es esta! Esa Gotita es hermana, es hermana de la laicona. ¡También la puedo cargar si quieres, papá! Mira, la puedes cargar, mira, fíjate. ¿Qué sientes de tu Gotita? ¿Se sienta mucha emoción? Sí, ¿ya? Y yo siento mucha emoción. ¡Sí, sí! ¿Y sí la van a cuidar o no? Sí. Mañana vamos a comer su alimento. Sí. El cachorrito. Pues sí, come lo mismo que la Luna. Bueno, amigos, ya viene la Gotita con nosotros. Y mis hijos ya vieron cómo reaccionaron. Están súper, súper, hiper, mega contentos. Y la que falta que la vea es mi esposa. Ahorita ella ya me mandó un mensaje diciéndome que si me entregaron a Gotita. Yo ya le dije que no, que no me la entregaron. Entonces ella ni se espera. Ya cuando llegue la Gotita no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Se va a volver loca mi esposa porque ella desde hace un buen tiempo la quería. Entonces vamos a ver cómo reacciona. Me estoy volviendo loco, amigos. Vean, ahí está la Gotita. Ya vamos en camino. ¿Qué creen que diga su mamá, niños? ¡Hola, gotita! Vamos a ir a hacer. Miren, allí va. Ya está bien contenta. Ya porque sabe que está con los niños que la quieren mucho. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, amigos, ya estamos por llegar a la casa. Ahora sí ya estamos por llegar a la casa. No sabemos cómo van a reaccionar todos. Porque realmente todos en la casa no saben. Entonces, pues va a ser muy interesante. A ver cómo reciben a Gotita en su nueva casa. En la que ya va a ser su hogar. Vamos a ver qué tal le va a esa Gotita. Todavía no la saquen, ¿eh? No la enseñé. No digan nada. No vayan a decir nada, ¿eh? ¡Ven! ¡Chan! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, la Gotita! ¡Míralo, ni! ¡Míralo! ¡Qué raro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hárali! ¡Hárali, háblale, Ivonne! ¡Háblale a tu madrina! ¡A tu madrina, Ivonne! ¡Era, era una sorpresa! ¡Oh, la Gotita! ¡Oh, la Gotita! ¡Ya sabía que sí la traían! ¡No es cierto! ¡Ya sabía! ¡No es cierto! ¡Cómo ven, amigos! Esta es nuestra nueva mascota. ¡Alguien! ¡Véanla! ¡Luna! Ya se fue de la casa. ¡Luna! Ya no queremos a Luna. ¡No, sí! ¡Sácala! ¡Sácalo! ¡No, qué sé! ¡Oh, la Gotita! ¡Se ha llegado a Luna! ¡Sí! ¡Está negrita! ¡No se va a hacer güera! ¡No se va a hacer güera! ¡No creo! ¡Sí! ¡Está todavía no la hecha de vacuna! Bueno, amigos. Esta es nuestra nueva mascota. Ya vieron la reacción de todos al verla. Es de ternura porque, pues, es un cachorrito, amigos. Bueno, es una cachorrita. Entonces, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Fue cortito, creo. No sé cuánto duró. Pero, espero que les haya gustado. Nos vemos para la próxima. ¡See you! Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias.